hola chicos cómo están espero que la estén pasando bien que estén contentos en familia descansando en casa por ahora tenemos que seguir esperando tenemos que seguir cuidándonos podemos salir a pasear de a poquito con un tapabocas alejados pero hay que seguir cuidándose bueno mientras tanto hasta que nos podamos volver a ver yo les propongo una actividad que es un juego en esta actividad lo que vamos a ver es vamos a trabajar la coordinación coordinación de la mano movimiento cuerpo bueno yo lo que hice fue lo siguiente con una huelvera es una huelvera agarré y la pinté la pinté de 34 colores rojo azul amarillo y le agregué el verde si los tres colores primarios se acuerdan que vimos y agregué el verde de qué se trata este juego consiste en lo siguiente con una pelotita yo en este caso hice una pelotita que es una pelotita con papel con una servilleta de papel o cualquier papel hago la pelota es así yo quiero la pelota en el tercer movimiento 1 2 3 en donde cayó el color rojo tiene una prenda la prenda del color rojo dice que me tocó lavar los platos miren el rojo me toca lavar los platos con el verde tengo que poner y sacar la mesa con el amarillo tengo que barrer y con el azul tengo que hacer la cama ah bueno espero que este ejercicio y esta actividad o juego les guste que se diviertan y a ver que prenda les toca si bueno les mando un beso grande y que sea divertido atención 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 chau chau